¿Cuándo hay una pérdida tan grande en tu vida, lo primero que pasa por tu cabeza es la negación? Me acuerdo que me metí en la cama y no quise salir de la cama casi durante un mes. Hablé con el productor de Venga la Alegría y le dije, oye no me voy a presentar, no tengo la voluntad, no tengo las ganas, no tengo la fuerza de pararme frente a la gente y tan siquiera decirles algo, no me quiero mover de mi casa, estaba totalmente como deprimido, triste, agobiado, caes en una situación horrible, depresión absoluta. Me aferré a la academia con unos accidentes porque para mí fue una manera de escaparme, escaparme de estar encerrado en mi casa y hacer la academia me obligaba a levantarme de mi cama, me obligaba a rasurarme, a verme bien, a tener algo en qué pensar en vez de torturarme durante todo el día dentro de las cuatro paredes de mi casa. No debería haber hecho esa academia, bajo ninguna circunstancia. Yo no estaba emocionalmente listo para hablar y contagiar energía y contagiar alegría. Me acuerdo que iba muchas veces con un difusor, me estaban dando una quimioterapia en su momento que era tan fuerte, a veces la teníamos que esconder. Tenía el catéter puesto y tenía una bolita por donde me iban pasando los medicamentos. Se llamaba linfoma de Hodgkin, ese es todo lo que es el sistema linfático, es un tipo de cáncer que no se puede radiar o quitar el órgano porque es sistémico, se va moviendo por todos lados. Tenemos ganglios en gargantas, debajo de las axilas, espalda baja, después humbido en los oídos, sudoración constante. Entonces ya me cambiaba la pijama dos, tres veces en la noche de tanto sudor, llagas por todo el cuerpo, estrenimiento, venía las encías resecas. La comida te sabe a cartón, te cae sumamente pesada porque lo primero que elimina una quimioterapia son los blandos de nuestro cuerpo, lo que son los jugos gástricos, la saliva y entonces eso provoca que todo te caiga feo, que no tengas ganas de comer, sumado a la depresión, sumado a la ansiedad y a esta incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Es cáncer igual a muerte, entonces cada día era como una despedida constante, no era, es la última vez que veo a mis hijos, no los voy a ver crecer, es la última vez que veo a la que era entonces mi señora. Todo se veía y todo se transitaba como si fuese la última vez y bajo este contexto yo estaba haciendo una academia. Yo lo acepté y asumo toda la responsabilidad porque los jefes me dijeron, oye, pero si no puedes, yo puedo, claro que lo hago y a fuerza voy a estar ahí, ¿no? Pero era una manera como de negarlo, era una manera de evadir lo que me estaba pasando. Termino la academia, hice un programa que se llamó Gánale al Chef, físicamente yo no estaba pudiendo con eso. Yo insistía, insistía en que sí podía y me da una recaída, pum, caigo en el hospital y caigo muy mal. Me dolía muchísimo la espalda baja, producto de que mi ganglio había crecido en la espalda baja y me estaba apretando los nervios. Me durmieron y se les pasó la anestesia y me les fui. Estaba súper enojado, estaba enojado con la vida, solo te podemos dar la mitad de lo que es la exclusividad. Siempre y cuando tú platiques esta historia y que tú estás muy bien en su momento con Ingrid, no podía pararme frente a las cámaras y decir, estamos terminando en muy buenos términos, está todo perfecto porque no era verdad. Dile así gracias y así me fui, y así me fui de Azteca. Quería contarles y compartir al público una intimidad en la producción de Venga a la Alegría. Y la verdad, quiero agradecerte Fernando porque hayas dado esta entrevista, pero sobre todo voy a estar toda la vida agradecido de que siempre te entregaste a Venga a la Alegría con todo el corazón. Y aún en el momento más complicado que has tenido, que fue pocas horas de haber recibido la noticia, tú tuviste los pantalones y me diste el honor, doloroso también, de hablar por teléfono conmigo. Estaba en la oficina, recibí una llamada de Fernando del Solar para él comunicarme que tenía cáncer. Evidentemente, a nivel personal fue devastador para mí y también como compañero. Y entiéndeme lo que les voy a decir y lo voy a decir con mucho respeto. Cuando decimos que el show tiene que continuar, se refiere que a pesar de que te esté llevando la fregada, tienes que pensar en lo que tenemos. Y en ese momento todos teníamos un programa de televisión. Y yo le pregunté a Fernando con todo respeto. Le dije, ¿quieres evitar el tema? ¿Quieres despedirte de la audiencia? ¿Quieres venir en vivo? ¿Qué quieres hacer? Yo pensé que Fernando iba a decir no. Y él me dijo por teléfono, Serge, yo quiero ir a mi programa y explicarle a mi público lo que tengo, para evitar cualquier tipo de chisme y que sepan cómo voy a pelear esta batalla. Nadie lo sabía. Luego se lo conté a Adrián. Los conductores no sabían. Y hasta aquí llegó Fernando caminando, destrozado, y se puso en esta sala y dijo lo que acaban de escuchar. Siempre te voy a agradecer eso, Fernando, porque uno, uno nunca quisiera estar en tus zapatos o en los zapatos de alguien que esté enfermo. Pero tener el arrojo de venir y dar la cara, siempre te lo voy a agradecer. Y gracias por tu trabajo y por tu confianza para mí. Es un ejemplo de muchas cosas, Fernando. Hay que decirlo así. Es un ejemplo de muchísimas cosas. Y de verdad muy agradecido por todo el equipo, porque está contando esta historia, porque sabemos que hay mucha gente que ahorita está malita, que nos está viendo. Agarren ese ejemplo, porque no es sinónimo de muerte. Es una batalla complicada, pero pueden ganarla. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.